Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a la tercera, si esta es la tercera edición de revisión de aldeas por tag Os recuerdo que hace bueno pues ya una semana larga que os pedí dejar el tag en un post que puse en el canal de aquí de youtube Y bueno pues me fuisteis dejando tag, hemos visto ya dos videos, este es el tercero y nos queda todavía un cuarto más Si todavía si no sales en este video no te preocupes porque todavía queda otro más para todos los que dejaron ahí ese tag Antes de nada chicos como siempre recordaros suscribiros y activar la campanita para enteraros de estas cosas por dios Para enteraros cuando os pido que dejéis el tag y demás cosas de torneos, de las guerras que traemos, absolutamente de todo lo que ocurra aquí en el canal Y sobre todo también recordaros que antes de hacer ninguna de las compras dentro de los juegos de Supercell Miréis a ver si tienes puesto el creador, un creador, apoyar a un creador, ahí estamos nosotros Tenéis que apoyar a un creador de contenidos, si señor Y bueno pues vais a ajustes, más ajustes, apoyar a un creador y ahí podéis poner Ixena para apoyar este canal y apoyarme a mi, vale Bueno chicos, tenemos que empezar con la revisión de aldeas porque como os he dicho este es el tercer video, nos queda todavía un cuarto Así que bueno pues aquí vamos a revisar otro paquetito como hemos estado viendo, tampoco quiero vídeos muy extensos Pues entre 15 y 20 minutos que es lo que se suele tardar en revisar pues prácticamente todas las aldeas que me han dejado Los he dividido en cuatro, así que venga no me enrollo más y vamos a verlo Bueno pues empezamos por la aldea que nos ha dejado Steven Reyes que es Ultra Instinctic O Instinct, de instinto será Que bueno que está en el clan Nachito777 y bueno pues como vemos es un TH13 Ojito con prácticamente los héroes ya full, le quedan cinco niveles nada más que de rey Así que va fenomenal, las tropas las tiene bastante chetadas ya Le quedan solamente pues el golem, el saguoso ya lo ha subido al máximo Le queda el golem y las arqueritas nada más Luego el carrito también por subirlo al máximo y los hechizos ya los tiene totalmente full 1585 estrellitas en guerra y el máximo de su historia fue 5567 cuando subió a leyenda Vamos a visitar la aldea porque este tipo de aldeas están súper chetadas Aquí las tenemos y bueno pues fijaros que ya tiene hasta los muros subidos Le queda nada, muy poquito por subir aquí en el centro No sé si ya están todos o incluso le puede quedar yo creo que uno o dos muros por subir Tampoco creo que le quede mucho Así que bueno pues Steven muy buena tu aldea Fenomenal y bueno pues si me pasas este diseño para ponerlo yo en mi aldea de farming pues te lo agradecería Bueno reyes nos ha dejado esta aldea que se llama Style que está en el clan legendarios Un TH11 con los héroes todavía un pelín flojillo y los tiene casi a nivel de TH10 Todavía le quedan algunos niveles para estar al máximo de TH10 que os recuerdo que sería el 40 Y luego ya meterse con los niveles de TH11 Así que el centinela ya tiene dos niveles o sea que lleva poquito siendo TH11 Pero aún así yo creo que ha subido un poquito apresurado Le quedaban todavía algunos nivelitos, le quedaban por lo menos un par del rey y uno de la reina 412 estrellitas en guerra, 3600 copas, el máximo de su historia Y aquí tenemos, bueno pues está con estos muros de TH10 Por aquí tiene algunos de TH11 ya Es una aldea, aunque los héroes le quedan un poquito, es una aldea que acaba de subir hace poco Así que tampoco nos pongamos exquisitos Como veis está subiendo ahora el castillo del clan Calculo que ha subido pues esta semana pasada como muy tarde Así que bueno pues de momento va bien Le quedan ahí un par de niveles de rey y de reina Que tampoco se lo vamos a tener en cuenta Así que muy bien, siga así A ver si en la próxima revisión de aldeas la tienes bastante más chetada ¿Vale? Bueno pues Sergio Rodríguez nos ha dejado su tag de este TH12 Que se llama Seneife o Seneife Que ahí lo veis está chetado Los héroes los tiene ya full de su nivel de ayuntamiento Las tropas también, 2245 estrellitas en guerra Muy bien Y bueno pues ha estado ahí rozando leyenda en mayo de este año 5031 copas Ha sido su máximo histórico Con sus 31 copitas de ahorro de leyenda Y vamos a visitar porque bueno tiene que estar bastante Ahí está, está prácticamente pues subidos todos los muros en la zona central Aquí hace este raro ya sabéis Porque cuando visita una aldea que acaba de ser atacada Y tiene las minas de los muertos por ahí todavía Pues sale así un poquito rarura Pero bueno, lo dicho es una aldea perfectamente subida Cuéntame si piensas dejarla en TH12 O la vas a subir a TH13 O cuál es tu idea con este nivel de ayuntamiento Bueno Lucas nos ha dejado su TH10 chicos Y bueno también tiene un TH9 me cuenta Y que tiene un clan que está reclutando Que es nivel 10 Bueno pues aquí veis que el rey lo tiene el 37 La reina el 35 El rey casi lo tiene ya full A la reina le quedan 5 nivelitos Va muy bien 383 estrellas en guerra Que me parecen pocas estrellas en guerra Pero bueno cada uno a su ritmo Pues si te has pasado todo el tiempo subiendo héroes No has podido entrar en guerras Es normal que tengas poquitas Lo vamos a visitar Aquí tenemos bueno pues el nivel de ayuntamiento 10 Con pues esos muros ya todos dorados Los tiene todos subidos prácticamente Yo creo que no le queda ninguna mejora por hacer A ver si tiene por aquí algo mejorando Yo creo que no Que tiene a los constructores parados Y a ver a ver a ver Bueno este el raro uno que hacen por aquí los muros Nada lo tiene prácticamente ya todo subido Le quedarán los héroes Por aquí está perfeccionado ese cañón Le quedarán los héroes y algo de laboratorio Entonces bueno pues Blink King Que piensas hacer con tu ayuntamiento Te pregunto lo mismo que al compi anterior Lo vas a dejar en TH10 Lo vas a subir Lo vas a usar por competitivos Que tienes pensado hacer con tu nivel de ayuntamiento Pues déjamelo abajo en el cajetín de De comentarios ¿Vale? Para yo leerte Nolan Nolan R9 También tiene un ayuntamiento 12 Que es líder de su clan Dando el 101% Y ojito al estrellitas en guerra 666 estrellitas en guerra El máximo de la historia 5000 copitas Ahí donde lo veis Y bueno pues los héroes los tiene De momento van muy bien encaminados ¿Vale? Van muy bien encaminados Pero todavía le queda trabajo por hacer Además si os fijáis El nivel de ayuntamiento Todavía lo tiene bajito Lo tiene solamente al 2 Con lo cual bueno pues No lleva mucho tiempo Siendo TH12 Así que bueno pues tiene que empezar A subir todo Tiene que subir muros Tiene que subir tropas Tiene que subir ese ayuntamiento Tiene que subir los héroes El laboratorio Tiene que darle caña Tiene que darle caña también A las defensas Así que bueno Nolan Desde aquí Muchísima fuerza Para que subas este ayuntamiento bien Y me imagino que seguirá subiendo Hasta ayuntamiento 13 Hasta ayuntamiento 13 o no Luego ya nos lo vas a contar ¿Vale? Todos me lo dejáis abajo En el cajetín de comentarios Si pensáis seguir subiendo El ayuntamiento O alguno estáis pensando En dejarlo en un nivel De ayuntamiento X Y no subirlo más ¿Vale? Ayuntamiento chiquitín Un ayuntamiento 7 Que está empezando a subir Con 145 estrellitas Que pasar a ayuntamiento 7 No está nada mal Aquí lo tenéis Y bueno pues fijaros Cuánto hueco hay aquí en la aldea Yo no sé si está hecho O aposta O no sabe Que pueden meterle las tropas En el centro Aunque si bien es cierto Que en estos niveles de ayuntamiento Como solo van a por los recursos Pues bueno Tiene ahí un poco protegido Un poco protegida la aldea Entre muros Pero bueno No sé si lo sabes Que te pueden entrar Por aquí en medio Sin necesidad de soltarlo Fuera de los muros Yo buscaría otro diseño Para este ayuntamiento A ver Entiendo que Quieres ponerlo difícil Pero es que de esta manera Estás regalando absolutamente todo O espero que te haya pillado En un día En el que tenías el diseño Para algo en especial Y por eso ha coincidido así Pero bueno Este diseño No nos gusta No te sirve para Para proteger tu aldea Así que cámbialo ¿Vale? Vadillo Nuestro amigo Emmanuel Vadillo Que tiene su aldea Que se llama como su apellido Vadillo Aquí tenemos un ayuntamiento 11 Con los héroes Que los estáis subiendo El rey al 42 La reina al 44 El centinela Ya lo ha subido a 6 Y tiene 867 estrellitas en guerra Que están muy bien El 4500 copas El máximo de la historia Vamos a visitarla Porque bueno Pues tiene buena pinta Ahí está Pues es un ayuntamiento 11 Que acaba de comenzar hace poquito Que está subiéndole poco a poco Fijaros que los muros Alrededor del ayuntamiento Pues los ha mejorado ya Y bueno Pues por aquí tiene Este cañón Que lo está mejorando El diseño La verdad es que es curioso Estaba mirando Si habría algún hueco por ahí Pero no La verdad es que no tiene Ningún hueco a la vista Y me gusta Me gusta Porque bueno Por un lado están los recursos Por el otro lado Están las defensas Entonces pues Así pueden elegir Que quieren Si robarte O sacar copas La verdad es que está muy bien Vadillo adelante Sigue así Porque te queda Bueno pues muchísimo Para terminar este ayuntamiento 11 Pero vas por muy buen camino Hado su aldea Que se llama Best Como su propio nombre Un ayuntamiento 10 Que el rey lo llegó a subir Al tope de ayuntamiento 9 O por lo menos ha terminado de subirlo La reina ya la tiene al 37 383 estrellitas en guerra Las tropas más o menos bien subidas Y vamos a visitar Porque a ver como lo lleva Bueno pues fijaros que Prácticamente ya tiene todo subido Los muros los tiene todos Le quedan Eso sí Los niveles de héroes Y no sé si le quedará alguna defensa La verdad es que las veo Bastante subidas todas Veo muy bien el diseño de la aldea Con todo lo oscuro y protegido Así que bueno Ahora me cuentas Que te quedaba Yo creo que te queda algo de laboratorio Y esos héroes ¿Verdad? Déjame Contéstame abajo en el cajetín ¿Vale? Bueno pues la aldeita de Marcos Aquí tenéis su ayuntamiento 11 Lo mismo El rey al 42 La reina la tiene un poco flojucha La tiene al 29 No está todavía subida Al máximo de TH9 Además yo te recomendaría Que subieses la reina Rápido rápido Porque para marcarte unos buenos Queen Wall Necesitas tenerla fuerte Así que ánimo Y bueno 473 estrellitas en guerra Vemos que algunas tropas Las tiene todavía el 1 Como el dragón eléctrico Y el golem de hielo Que los acaba de desbloquear Prácticamente Y bueno pues aquí tenéis El centro que lo tiene ya Con esos muros Que los está subiendo Pues por aquí tiene algunas tropas Que acaba de adquirir Bien es cierto Que llevando ya 10 niveles De héroe Ya lleva algunas semanas Siendo ayuntamiento 11 Pero bueno pues todavía Le queda muchísimo trabajo Por hacer No va mal Pero esa reina Dale a más de comer Tiene que comer más esa reina Porque tiene que estar Marchetada ¿Vale? Y bueno La última de las aldeas De este vídeo Si chicos Llegamos al final De este vídeo Acordaros que queda La cuarta Todavía El cuarto vídeo Es la aldea de Felipe Que tiene un ayuntamiento 12 Que como veis Bueno pues de momento Lo tiene bajito El rey al 51 La reina al 59 El centinero al 22 Lo tiene que ir subiendo todo Tiene que ir subiendo también Las máquinas de asedio 450 estrellas en guerra Vamos a ver Como está este ayuntamiento Fijaros que bueno Pues lo tiene a nivel 1 Lo está subiendo allá A nivel 2 Alrededor ya tiene subidos Los muros a tope Pero bueno pues Le queda todavía muchísimo Por mejorar Y bueno pues Tiene desbloqueados Los dragones infernales Los babies infernales Que funciona muy bien En defensa Así que bueno pues Muy bien Felipe Con esta aldea Sigue así Porque veo que más o menos Hacer las cosas bien Así que bueno Pues mucho ánimo Para terminar de chetar Al máximo esta aldea Vale Y cambiamos Y bueno chicos A los que preguntáis No os pongáis nerviosos Os lo he dicho al principio Del vídeo Los que no hayáis salido En el vídeo Todavía me queda Un cuarto vídeo Por hacer De la gente Que estuvo poniendo Los tags Y si no has visto Ha habido dos más Está la primera Y el segundo vídeo Mirad a ver Porque lo mismo Estáis en ellos Y os lo habéis pasado De largo Vale Chicos Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Hasta luego!